Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Un besito, dos besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Pa' abrirle esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que te iba a hacer un saludo y adiós Pero cuando la besé, dije, anote un gol A los Maradona me acompañó la mano de Dios Como tú te pones, cuando mi lengua te destruyó Nada de pom, 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 pom Ponte loca que hoy te topa De vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bésame, bebé Bien, bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote Que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira como te conseguí, hasta te mandé flores y no recibí ninguna respuesta No, 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 y pa' que te enamores, tengo el corazón ya puesto en oferta Como la primera vez, yo recuerdo que tú me has besado y me llevabas al cielo Me tenías envuelto más, cuando me iba regresaba por más Ay bebé, nada se compara con eso, y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente, la que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, tres suavecitos Bésame, bebé, como la primera vez, bésame, bebé, como la primera vez This is how we do it, the new play is kill sound Toma, toma, the new play is kill sound This is how we do it, the new play is kill sound Toma, toma, the new play is kill sound Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez